¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. ¡Hey! ¿Qué onda? Hablemos de la diferencia de estar enamorado o estar clavado. A mí me gusta estar viendo las estadísticas de este canal y me ha sorprendido que más del 70% de las personas que están consumiendo el contenido de este canal son hombres y como el 80% son entre 18 y 28 años. ¿Qué significa eso? Yo tengo 32 años. Me siento un poco como el hermano mayor. Entonces, como una persona de 32 años y una persona que está haciendo ahora contenido que reseña el libro, un video teológico y un video práctico, siento que es importante hablar de cosas así de prácticas, como saber discernir en tu corazón si lo que tienes es real o simplemente es una fantasía. Eso me lo escriben mucho en mi Instagram, que ya estoy enamorado, pero ¿cómo sé si es la indicada? O, ¿sabes qué? Hay mucha química, pero me da miedo porque me han lastimado en el pasado. O personas que se han conocido meses y ya sienten que conocen a la persona profundamente. Y nada más quiero hablar acerca de unas cuantas cosas para observar en tu relación, para ver si realmente lo que tienes es amor o si simplemente sientes una atracción muy fuerte, solamente lo que decimos en México estás clavado. La primera que tienes que ser brutalmente honesto es una persona enamorada, se preocupa por el bienestar de la otra persona y una persona clavada está enfocado primordialmente en los sentimientos que esa otra persona te hacen sentir. Déjalo resumen un poco más. Estar enamorado se enfoca en servir a la otra persona y estar clavado se enfoca en lo que te hace sentir la otra persona. Entonces, cuando empiezas una relación o cuando hay una atracción mutua y hay un cariño recíproco, o sea, todo empieza a hacerse emocionante y divertido y no duermes y te palpita el corazón y sientes maripositas. Entonces, personas dicen, estoy enamorado. Pero la pregunta es, ok, tomamos dos pasos atrás, seamos serenos. ¿Es esta una persona por la cual estarías dispuesto a sacrificar? Y nada más diciendo a esa persona, sí, lo diría todo, me iría a la luna, pon esa persona tranquilo. O sea, respira. El estar con personas va a hacer que tengas que sacrificar tiempo, dinero, vas a tener que sacrificar tus comodidades, tus libertades. Al principio vas a responder que sí, pero tienes que estar dispuesto a hacer esta pregunta. Ok, ¿qué es lo que más me importa de esa relación? ¿Servir a la otra persona? ¿Cómo está la otra persona? ¿Qué necesita la otra persona? ¿Cómo puedo ayudar a la otra persona? ¿Cómo puedo darme a la otra persona? ¿O me enfoco en, ah, mira con sus ojos y mira cómo me ve y mira cómo me hace sentir y, ah, está hermosa? Nada malo con eso. Eso es enamoramiento, pero eso es súper flojo. Uno, quieres llevarlo a un amor más profundo, un amor que se preocupa por el bienestar de la otra persona. Dos, estar enamorado es paciente. Estar clavado es tóxico. Lo primero que la Biblia dice acerca del amor es el amor es paciente. Cuando quieres acelerar todo, y yo tengo que decir eso con cuidado, porque del momento que empecé a andar con Mariana al momento que nos casamos pasaron solamente 10 meses, y la verdad es que a mi parecer, y ya hablándolo después, fue demasiado acelerado. Me casé con la persona correcta, pero definitivamente debemos darle más tiempo al proceso. Pero bueno, el amor verdadero es paciente. No tiene prisa. No está pensando en, hey, rápido, ya, es que siento tanto. No, eso es el otro extremo, que es ser tóxico. Que es, has estado hablando con una persona una semana y ya quieres revisarle el celular y dale tiempo a la relación. Uno, y dos, quieres que haya confianza. No quieres ser una persona insegura, una persona que siempre está dudando de lo que la otra persona siente por ti. No, paciente. Si es una persona que vale la pena, es una persona que vale la pena que la relación se le dé su tiempo debido, que puedan madurar y crecer juntos, el amor es paciente. Tres, el amor verdadero da espacio. El estar clavado es codependiente. Cuando realmente estás enamorado y quieres que una persona se pueda dar el tiempo para estar con amigos, para estar con familias, para ir al lleno, para tener tiempos a solas con Dios. Si estás desesperadamente queriendo pasar cada momento de cada día con esa persona y no me procuras, eso es codependencia. Eso es que estás dejando que ahora esa persona se convierta en tu estabilidad emocional. No estoy diciendo que debe de haber frialdad o distancia o que no se ven por un chorro de tiempo. Lo que estoy diciendo es que cuando amas a alguien, entiendes que todo ser humano necesita un poco de espacio personal para poder invertir en sí mismo, para poder invertir en su familia, para poder invertir en sus amistades, para poder invertir en algunos hobbies. El amor verdadero respeta eso y no está desesperado por la atención de la otra persona todo el tiempo. Y eso también está un poco difícil de discernir porque cuando estás súper enamorado simplemente sientes que sí. Pero la pregunta es, ¿una persona enamorada es atraída por la persona completa? ¿Una persona clavada es atraída por la química que hay? Déjame, explico la diferencia. Cuando estás conociendo a alguien, todo es nuevo. Toda conversación es nueva, todo gusto es nuevo, toda cosa que hace el chistosita es chistosa. ¿Por qué? Porque por la novedad. Entonces esto crea sentimientos de atracción porque simplemente es novedoso todo lo que están hablando, todo lo que están haciendo. Y es su primer picnic, es su primer salida al cine, es su primer cena, es su primer beso, y es la primera vez que conoces a su familia. Entonces todo eso genera sentimientos muy fuertes de atracción. Pero la pregunta es, ¿va la atracción más allá de eso? ¿La amas como intelectualmente? ¿Las cosas que ella piensa, que dice, te estimulan a respetar sus puntos de vista? ¿Es una persona que te ha mostrado ser elegante, no solamente en su forma de vestir, pero en su porte? ¿Es una persona que las demás personas ven y respetan? ¿Es una persona que es físicamente atractiva para ti? ¿Es una persona que espiritualmente ama a Jesús? ¿Tiene una relación sana con Dios? ¿Tiene una espiritualidad que la hace sentir plena y todo eso te atrae a ella? ¿O solamente es, wow, nos gusta la misma música, y nos gustan los mismos artistas, y nos gustan las mismas películas, y toda esa química, o tenemos sentidos de humor similares, toda esa química te hace sentir bien cercano, pero realmente no te has dado el tiempo de conocer al verdadero yo, la verdadera persona, y de enamorarte de sus virtudes que no se ven a primera impresión. Y cinco, si estás enamorado, sigues amando cuando se pierde la magia, y si solamente estás clavado, estás constantemente estresado, que se va a perder la magia. El amor verdadero no debe de ir acompañado con ansiedad. No debe de ir acompañado con estrés de, oh, estás hablando con otro, oh, será que me dejará de amar en quince días, oh, ya no me está contestando con tantos emojis a los mensajes. Eso no es una relación sana. Una relación sana entiende que hay picos y valles, momentos muy emocionantes, y momentos tensos, y donde hay argumentos, donde hay cosas que se tienen que resolver. El amor verdadero ve los valles y no es intimidado por los valles, al contrario. Dice, tú eres una persona tan valiosa que quiero atravesar cualquier cosa buena que Dios me dé contigo, y estoy dispuesto a atravesar cualquier cosa difícil que la vida nos atraviese contigo. ¿Por qué? Porque tú vales la pena, y te amo, y quiero estar contigo. Eso es el tipo de amor que estamos buscando, y ese es el tipo de relación que queremos tener. Gracias. Gracias.